Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Sorasi Nache por si todavía no me conocéis Primero de todo por favor que ningún italiano se sienta ofendido con este vídeo A mí me gusta muchísimo Italia, amo a vuestro país, de verdad me gusta muchísimo Así que fluya el buen ambiente Del sur principalmente me voy a referir en Basilicata y Puya, vale, porque son las regiones en las que llevo viviendo 4 años En el sur de Italia, cuando digo el sur de Italia me refiero ahora mismo a Calabria, Basilicata y Puya Tienen una exclamación que a mí me pone los pelos de punta, ¿por qué? Porque es como una exclamación que viene a ser un no os asustéis Lo utilizan para todo, viene a ser como un Todo el rato están así Y en una conversación, por ejemplo, cuando hay alguien que no le parece correcto lo que tú has dicho Te dice En el sur de Italia acortan las palabras, sí, como pasa en el sur de España también, vale, con lo cual si tú entiendes un poquito el italiano, lo hablas un poquito y encima te cortan las palabras Al menos a mí era como, al principio era como, ¿qué está pasando? No entiendo nada, ¿sabes? El tono del italiano en el sur de Italia suele ser como mucho más brusco, mucho más cerrado En cambio en el norte de Italia es como mucho más dulce, es mucho más agradable Digamos que es el italiano que tú aprenderías cuando vas a aprender italiano Yo creo que esta cosa que os voy a contar a continuación, a más de uno le puede chocar Desde luego yo que vengo de Barcelona, pues para mí era como, ¿qué está pasando? ¿sabéis? Y en concreto pasa en Basilicata y en Puya Y dentro de Basilicata voy a añadir solamente una ciudad Porque es la ciudad en la que más me ha pasado y es la ciudad en la que he vivido durante dos años Y en la que me ha pasado prácticamente, prácticamente no, todos los días de mi vida durante dos años Y es que te miran fijamente Y cuando digo fijamente Es esto Te miran fijamente todo el rato Es como si yo hiciese así el vídeo todo el rato Yo creo que os asustaría un poquito A mí, por ejemplo, me han dicho, ¿no? Desde pequeña que mirar a la gente así tan... ¿Sabéis? Es de mala educación Y de hecho me acuerdo siempre de un monólogo de Eva H Que decía, uy, si me mira así tan fijamente Es que me quiere robar, matar y hacerme de todo Pero nada bueno, ¿sabéis? Y ellos tienen esta peculiaridad Vamos a llamarlo así Que en el resto de Italia no ocurre Y es que te miran de una manera tan desagradable y tan fija Que dices ¿Qué me va a pasar, Dios mío? O sea, me van a hacer algo Y te lo hacen siempre Por la calle En el supermercado En el tabaquino En la posta Te lo hacen en todos los sitios Por la calle muchas veces O en el supermercado Cuando pues miran, ¿no? Yo acababa saludando Decía, hey, hola, ¿qué tal? Hey, chao Y entonces decían Ay, ¿qué nos conocemos? Digo, no, digo Pero como me miras tan fijamente A lo mejor, a lo mejor sí, ¿no? Entonces ya Y ya se como que bajaban la cabeza Y se iban En el sur ya es mundialmente conocido Que se conduce mal Pero no es que se conduzca mal Es que son kamikazes al volante De verdad Kamikazes al volante Yo no he visto una cosa Yo creo que en el Congo Se conduce mejor Bueno, conducen súper mal ¿Vale? Te invaden hasta el carril En la autopista Que tienes que pitar Bueno Es un caos ¿Vale? Y en el norte al menos Pues se agradece Que no te invadan el carril La verdad En el norte conducen mucho mejor Ponen intermitentes Tú cuando vas subiendo En la autopista Desde abajo del todo Desde Bari Vas subiendo para arriba En la autopista Vas viendo el cambio Completamente Vas viendo primero Que no hay intermitentes Que te invaden el carril Es un desastre Todos los que se reincorporan A la autopista No 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 respetan Su Su ceda al paso No respetan absolutamente nada Y cuando vas subiendo Y vas subiendo Por encima de Pescara Pescara está En línea recta Con Roma ¿Vale? Es el centro de Italia Cuando ya sobrepasas eso Que empieza a ser el norte La gente respeta Todo Bastante bien Todo Y si hay alguien Que no lo respete Yo tengo claro Que viene de abajo Tal cual Porque es que Es que de verdad Es una Vergüenza Y no se hace Absolutamente nada En el sur de Italia Son más de la familia ¿Vale? De estar siempre Con ellos Yo no digo Cada día Pero sí que Los fines de semana Se suelen reunir Con la familia ¿Vale? Siempre No solamente Para fechas puntuales En cambio En el norte de Italia Sí que se reúnen Para fechas puntuales Pues por ejemplo Para Navidad Para Pascua O para por ejemplo Algún cumpleaños Así Pero no se reúnen Siempre con la familia No están siempre En celebraciones Con la familia En Italia Son súper católicos Bueno Ya lo sabemos Pero una cosa Que a mí Pues que me Al principio Me chocaba bastante Es ver Los crucifijos Por ejemplo En heladerías En los supermercados Era como un poco Que decía Pero ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Yo lo respetaba Cada uno Puede hacer lo que quiera Además es su negocio Su tienda Puede hacer lo que quiera Y una cosa Que me llama muchísimo La atención Es que en el coche Llevan pegado En la luna delantera La Madonna Sí Esto en el norte de Italia No lo ves Luego hay palabras Que en el sur de Italia Se dicen Y en el norte de Italia No se dicen ¿Qué pasa? Que como yo estoy En el sur Se me han pegado Algunas palabras Que cuando voy subiendo Tanto en coche Como con avión Y llego al norte Y digo A ver Sara No puedes decir estas palabras Porque son de abajo Y es curioso Por ejemplo La palabra Mo ¿Vale? M-O Mo significa Ahora Significa Adesso Hora Entonces por ejemplo Pues sería un Mo Vengo Molofacho Ahora lo hago Entonces sería un poquito así En cambio En el norte No existe esta palabra Y luego hay otra Que es Corneto Que a mí me encanta El corneto ¿Vale? El corneto es un croissant Es curioso Porque cuando veo a chicas Del norte Que hacen vlogs Ay pues me voy a comer Un croissant Y cuando veo a chicas Del sur Que hacen vlogs Van a comprar un corneto Es que me hace Muchísima gracia Porque en el sur Es una palabra Súper normalizada Corneto ¿Vale? Pero en el norte No es que no se pueda decir Sino es que a lo mejor No te entienden Y nada chicos y chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y que me dejéis muchos likes Porque a mí me encanta Ver que el vídeo Pues os ha gustado Normal Y nada Si todavía no os habéis suscrito Al canal Y creéis que este canal Os puede ser interesante Ya sabéis que Aquí debajo Está el botoncito Y os envío Un besazo muy fuerte Y nos vemos El próximo miércoles Mua Arrivederci ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!